Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal lleváis la semana? Vamos a echar un vistazo por parte de Aldi España. Si el miércoles, recordad, nos hemos tenido ropa y calzado y homenaje y cocina. El miércoles hemos tenido esas ofertas. El fin de semana del 6 de julio tenemos ventiladores, pequeños electrodomésticos, artículos para el viaje. Comencemos con la primera sección relacionada con ventiladores. Si recomendáis algún artículo, tenéis alguno que recomendéis a los demás, en comentarios viene bien vuestra aportación. Marca CECOTEC, ventilador de pie, 40 vatios de potencia. Tiene 5 aspas, 3 velocidades, rebajado un 19% a 19,99% como observáis en color blanco. Marca CECOTEC, el sábado 6 de julio. También este mismo día tenemos otro modelo. Potencia 40 vatios, 5 aspas, 3 velocidades, pero este sería en color negro. También cuesta otros 19,99%. ¿Cuál de los dos te gusta más, el blanco y el negro? Yo si tuviera que comprar uno, me compraría el color negro por cambiar un poco. Ventilador de techo, potencia 55 vatios, 3 velocidades, como un dico son todo de la marca CECOTEC. Tiene mando a distancia, temporizador, 5 aspas, 3 velocidades, reversible, 42 pulgadas, luz LED. Un 10% más barato a 64,99%. De este ventilador nos vamos a una plancha de viaje, pusiéndose detrás de una. Este es sábado 6 de julio en Aldi, 14,99. Potencia 1200 vatios, tiene vapor continuo y golpe de calor. Le rebajan un 31%, es con pasta ligera y dos modos de funcionamiento. De esta plancha de viaje pasamos a otra plancha, en este caso vertical, 1960 vatios de potencia. El cable son de unos 3 metros, está lista en 20 segundos y tiene un flujo de vapor de 30 gramos minuto. Una autonomía de 15 minutos. Además se puede cepillar las prendas, podemos eliminar pelusas y las rebajan un 22% a 26,99. De la plancha vertical pasamos a otro artículo, también de la marca CECOTEC, que es este aspirador, el Ponga Popstar 600 vital, la potencia 600 vatios. Longitud del cable son 6 metros, cabeza inclinable hasta 360 grados, no necesitas bolsas, filtro de alta eficiencia, 44,99. Otro artículo, de la primera sección, aspirador vertical, 800 vatios de potencia, capacidad de depósito de 800 mililitros, es un dos en uno, ya que podemos aspirar en vertical y en mano. Cable de alimentación de 6 metros, 23,99 y nos incluye accesorios limpia esquinas. El último artículo y pasamos a la segunda sección de Pazard de Aldi, es esta vaporeta de mano, potencia 1000 vatios, depósito de 350 mililitros que está rebajando un 14%. A 23,99 la presión son 3 bares, tienes la posibilidad de usarlo y que se caliente hasta una temperatura máxima de 4 minutos. Y la verdad que este tipo de aparatos está bastante bien a la hora de quitar grasas y suciedad incrustada. Nos vamos a la segunda sección, tenemos artículos de cocina, recordad que en este caso los supermercados Lidl, el 8 de julio, también llevan artículos de cocina bastante. Pero nos vamos a Aldi, cafetera express secotec, potencia 850 vatios, depósito de un litro y medio, bomba italiana de 20 bares de presión, plazo de doble salida, manómetro de control, superficie calienta tazas, cosa que viene bien y cuesta unos 55,99, es decir, redondeando unos 56 euros. Si tienes esta cafetera, podéis decir que tal te va. Al igual que esta tostadora de la marca CECOTEC de color blanco, 1350 vatios de potencia por 23,99, tiene 7 niveles de tostados, tiene función calentar y descongelar, doble ranura para 4 tostadas, base antideslizante por unos 24 euros. Otro artículo, tostadora en color negro, mismas características, lo que cambia es el color, 7 niveles de tostado, 1350 vatios de potencia y de esta tostadora a todas antes, nos vamos a microondas de la marca CECOTEC. Es el ProClean 3010, 3.010, revestimiento de Ready and Clean, para una fácil limpieza, son 20 litros de capacidad, 700 vatios de potencia y tienes un temporizador de hasta 30 minutos y tiene la función de descongelar, 49,99. Otro artículo, batidora de vaso también de la marca CECOTEC, 34,99, rebajado un 12%, capacidad 1,5 litros, 1000 vatios de potencia, 23.000 revoluciones por minuto, 5 niveles de velocidad, función pulse, pica hielo además, no estritura, no suate, tiene cuchilla de 6 hojas, recubrimiento de titanio y cuesta 34,99. Y el último artículo de la segunda sesión y pasamos a la tercera, es la batidora de mano, 24,99 con cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable, 2300 vatios de potencia, tiene un vaso de 700 mililitros con tapa y está rebajado un 28%. Y el último artículo está relacionado, hay bastantes artículos relacionados con la sesión de bioge, tenemos esta cámara Fuji, que nos costaría rebajado un 20%, 79,99. Incluye dos pilas, una película para 10 tomas, la correa de transporte, el manual, produce fotos instantáneas, el tamaño de tarjeta de crédito, lente para autorretrato y la tendrás pues el 6 de julio. De esta cámara, todo relacionado con viaje, nos vamos a la mochila viral, 42 x 31 x 17 centímetros, capacidad 20 litros, 14,99, exacta como equipaje de mano, es resistente al agua, tiene cintas laterales, compartimento principal con organizador, ¿qué tal la veis? ¿la recomendáis? ¿veis ir a por ella? Yo me lo estoy pensando la verdad. Cintas laterales ajustables, incluye bolsillo antirrobo, bolsillo impermeable y estará pues este 6 de julio. De la mochila de viaje viral, pasamos a la maleta de cabina rígida de la marca Numanda, 55 x 36 x 19 centímetros, 30 litros de capacidad, tiene 4 ruedas, incluye candado. Y nos vamos a otro artículo de la última sección de bazar por parte de Aldi España, de la marca Novitese, pues el cojino manta de viaje 2 en 1 a 7,99, 100% poliéster, 29 x 40 sería el cojín y la manta de 230 x 170 en color beige y en color gris por unos 8 euros. Siguiente artículo, carrito de mano plegable, 59,99, las ruedas delanteras giran 360 grados, tiene dos soportes para botellas y un bolsillo interior y la carga máxima pues serían 70 kilos, esta capacidad es una capacidad de 90 litros por unos 60 euros. De carrito de mano plegable, radio de emergencia 3 en 1, 29,99, radio AM, FM, linterna, cargador de dispositivos electrónicos, conector auriculares, batería de litio, modo de carga solar, manivela, manual, condición eléctrica y nos cuesta pues unos 30 euros, como os he comentado. Manta de protección o la organizador para coche, tenemos la bolsa organizadora, el organizador y la manta de protección y cuesta pues 6,99 la unidad, es de la marca Auto XS. Otro artículo que nos vamos a encontrar son cinturones de automóvil para perros, a 4,99 es de la marca Baldo, no os suelo comentar este tipo de artículos, por tanto si andas detrás, este sábado 6 de julio por parte de Ali España, la botella o taza térmica de acero inoxidable de doble pared 5,99, la botella es de medio litro de capacidad y la taza sería de 400 mililitros y es de la marca Profton. Otro artículo que nos vamos a encontrar, el cubre volante diámetro de 37-39 centímetros, en negro, en azul y en retro, a 6,99 costaría la unidad. Y el último artículo para este fin de semana, recordad que alimentación, os las dejo en el canal, ofertas, promociones y sorteos, es la cama para mascotas reversibles. Hay distintos modelos y nos costaría 17,99. Hemos visto tres secciones de bazar, ¿cuál de estas tres te gusta más? ¿Recomiendas algún artículo que haya salido en alguna ocasión y hayas comprado? Que paséis un buen fin de semana y nos vemos en otro vídeo con más información. Hasta la próxima.